Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, en el día de hoy tengo este maquillaje de verano Tengo una voz terrible porque estoy enferma y casi no puedo hablar, pero por ustedes hablaré un poquitico Espero que les guste y por favor denle like, suscríbanse, compartir, espero que les haya gustado Y por favor, en serio, por mi esfuerzo de hablar, por favor denle like y compartan ¡Sigan viendo! Una cosita más y es que este maquillaje de verano está inspirado en que ahora la tendencia es que todo sea gloss y todo sea iluminador Que no se tenga contornos, entonces bueno, esta es la tendencia de primavera exactamente, que son los glosses Y de hecho se está usando que en los ojos se tenga gloss, pero es algo muy raro e incómodo Entonces un iluminador en los ojos queda perfecto y más este que tengo puesto que tiene como un efecto mojado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!